Hoy damos lectura a dos relatos de Leonid Andreev. En primer lugar, El abismo, y le sigue Petka en el campo. Estos relatos se convierten en metáforas que narran el horror de aquella Europa desmoronada en la que la lucha del individuo libre contra la maquinaria del Estado hizo surgir héroes y mártires. Muchos viven en estas páginas. Y ahora damos comienzo. Espero que estos dos cuentos te gusten. El abismo. Un cuento de Leonid Andreev. El día tocaba a su fin. Caminaban los dos sin dejar de hablar y habían perdido la noción del tiempo y del camino. Ante ellos, sobre una colina había un bosquecillo. El sol pasando entre las hojas parecía un ascua que doraba el polvo. Estaba tan próximo y era tan vivo que todo parecía haberse desvanecido alrededor. No se veía más que a él. Su luz ardiente hacía daño a los ojos. Ellos retrocedieron en su camino. Todo se extinguió de pronto y ahora se veía más neto, más claro y más tranquilo. ¿A lo lejos? ¿Poco más de un kilómetro? El ocaso rojo caía sobre el alto tronco de un pino y ardía en el follaje como una bujía en un cuarto oscuro. El camino estaba velado de rojo y cada piedra proyectaba una larga sombra. La hermosa cabellera rubia de la muchacha, clareada por los rayos del sol, parecía una corona de oro. Un cabello fino y rizado se balanceaba en el aire como un dorado hilo de araña. Ya no se veía, claro, pero la conversación continuó siempre en el mismo tono. La hermosa cabellera, dulce, franca y amistosa, se deslizaba como las aguas de un sereno manantial. El tema era la fuerza eterna, la belleza y la inmortalidad del amor. Ambos eran muy jóvenes aún. Ella no tenía más que diecisiete años, él. Ni en Movetsky tenía cuatro años más. Y los dos llevaban el uniforme de colegiales. Ella un sencillo vestido gris del liceo, él un bonito traje de estudiante de la escuela politécnica. Como el tema mismo de su conversación, todo era en ellos joven, bello y puro. Sus talles esbeltos y flexibles como a merced del aire, sus pasos ligeros, sus voces frescas, dulces y soñadoras. Hasta cuando hablaban de las cosas más simples, sus voces parecían un arroyo en noche serena de primavera cuando la nieve no ha desaparecido aún de todo en los campos oscuros. Siguieron el camino sin saber a dónde los conducía, proyectando en la tierra dos largas sombras que tan pronto se avinoraban como se confundían en una sola sombra larga como la de un álamo. Absortos en la conversación no veían sus sombras. El joven miraba sin cesar el bello rostro de la muchacha iluminado por los lindos colores tiernos del sol poniente. Ella, con la cabeza ligeramente baja, miraba al suelo, empujando las pedrecillas con su sombrilla y contemplando la punta de su pequeña botina que suavemente pisaba la tierra. Un canalillo, con los bordes derruidos, lleno de polvo se interpuso en su camino y ambos se detuvieron. Sina levantó la cabeza y mirando a su alrededor con ojos velados preguntó, —¿Sabe usted dónde estamos? Yo nunca he estado aquí. Él examinó aquel lugar con atención. —Sí, lo sé. Allí detrás de aquella colina está la ciudad. Deme su mano. Voy a ayudarla a saltar. Tendió su mano, pequeña y blanca, como la de una muchacha. Sina, llena de alegría, hubiera querido saltar sola por encima del canalillo. Correr como una chicuela gritando, —¡Ah, que me pillas! Pero no se atrevió. Con una inclinación grave de reconocimiento bajó la cabeza tendiéndole tímidamente la mano que conservaba aún las formas tiernas de una mano de niño. Él hubiera querido apretar muy fuerte aquella manita temblorosa, pero no se atrevió tampoco y se limitó a tender la suya inclinándose respetuosamente y desviando modestamente la mirada cuando la muchacha, al subir, dejó entrever su pierna. Continuaron andando y hablando, pero no se podían olvidar el dulce momento en que sus manos se habían tocado. Ella sentía aún el calor de su palma y de sus fuertes dedos. Esto le era muy agarrable y al mismo tiempo molesto. Él se sentía feliz por haber tocado la piel fina de aquella manita y haber visto la silueta negra de aquel zapatito que tan gentilmente calzaba su pie diminuto. Había algo turbador en todo aquello, pero, por un esfuerzo inconsciente de voluntad, él sabía dominar aquella sensación. Estaba muy alegre y era tan feliz que tenía ganas de cantar, de tender al cielo los brazos y de gritar a la muchacha, «¡Corra usted, que la voy a pillar!» Esta antigua fórmula de amor primitivo en medio de los bosques y de las ruidosas cascadas. Tenía casi ganas de llorar de felicidad. Sus largas sombras extrañas desaparecieron. El polvo de la atmósfera se hizo gris y frío, pero ellos no notaron esos cambios. Los dos habían leído buenos libros y las imágenes de gentes que amaban, sufrían y perecían en nombre del amor puro e ideal, pasaban de sus ojos. Recordar un trozo de poesías leídas en otros tiempos, poesías que cantaban el amor, llenas de armonía y de dulce tristeza. —¿No recuerda usted de quiénes son esos versos? —preguntó Diemovetsky, rebuscando en su memoria. —Y aquella a quien yo amo está de nuevo cerca de mí y aún no sospecha nada, ni la inmensidad de mi tristeza, ni mi ternura, ni mi amor, del que jamás le hablé. —¿No? —respondió Zina, y repitió melancólicamente las últimas palabras de la poesía. —De mi tristeza, ni mi ternura, ni mi amor. —¡Ni mi amor! —exclamó involuntariamente como un eco Niemovetsky. Y continuaron evocando las jóvenes puras y blancas como azucenas, vestidas con negras ropas de monja, que vivían una vida aislada en la tristeza de los parques llenos de hojas secas en otoño y quemaban su tristeza, evocando hombres soberbios enérgicos, pero que sufrían soñando en el amor, en el tierno afecto de la mujer. Las imágenes que evocaban en su memoria eran tristes, pero en esta tristeza el amor aparecía más claro, más puro. Inmensa como el universo luminoso, como el sol, bello y divino como arte esplendoroso, nada había en el mundo ni más fuerte ni más bello. —¿Sería usted capaz de morir para que la amara? —preguntó Zina, mirándose su pequeña mano casi infantil. —Sí, no tengo ninguna duda —respondió él con firmeza mirándola con ojos francos y sinceros—. —¿Y usted? —Yo también. Quedó pensativa. —¿Tiene usted un hilo en la americana? —dijo ella levantando su mano hacia el hombro de él y quitándole con mucha precaución el hilo. —Aquí está —dijo poniéndose seria y preguntó. —¿Por qué está usted tan pálido y tan delgado? —Trabaja usted mucho, ¿no es verdad? —No hay que cansarse tanto. —Tiene usted los ojos azules con unos puntitos claros como chispitas —respondió él mirándole a los ojos. —¿Y los de usted son negros? —No, más bien son oscuros, cálidos, con... No acabó su pensamiento y volvió la cabeza. Su rostro enrojeció lentamente y sus ojos tomaron una expresión tímida, confusa. Una ligera sonrisa entreabrió sus labios. Niemovetsky experimentaba un sentimiento muy agradable y sonrió también. Ella dio algunos pasos hacia adelante y se detuvo enseguida. —Mire usted, el sol se ha puesto —indicó con extrañeza. —Es verdad —dijo él con una tristeza profunda. La luz se había extinguido. Habían desaparecido las sombras y todo había cambiado alrededor, tornándose pálido, silencioso y muy triste. El cielo puro y azul, de donde acababa de desaparecer el sol detumbrador, se iba cubriendo poco a poco de nubes sombrías. Flotaban, se entrechocaban, cambiaban lentamente sus formas, pareciéndose a monstruos despertados que avanzaran sin quererlo, como perseguidos por una fuerza misteriosa y terrible. Una nubecita clara y ligera se había separado del amontonamiento y revoloteaba, tímida, débil. —Fina estaba, pálida, con los labios muy rojos. Sus pupilas se habían ensanchado, dando un aspecto sombrío a sus ojos claros. Susurro dulcemente. —Tengo miedo. ¿Está tan silencioso todo esto? Nos hemos extraviado. Niemovecki frunceó las cejas y examinó con angustia el sitio donde estaban. La noche, cayendo, hacía más inefable y frío todo lo que los rodeaba. No se veía más que el campo frío cubierto de menuda hierba pisoteada, barrancos de arcilla, colmas y abismos. Había sobre todo precipicios muy profundos junto a otros pequeños cubiertos de hierbas trepadoras. Había mucha oscuridad adentro, y el no estar a aquella hora la gente que durante el día trabajaba en ellos hacía más desierto y más triste aún aquel lugar. A los lados, acá y allá, se distinguían en la noche jirones azules de la fría niebla de los bosquecillos que parecían prestar oído a los precipicios, lúcubres para escuchar lo que les contaban. Niemovecki dominó el sentimiento penoso y confuso de la inquietud y dijo, —No, no nos hemos extraviado, conozco el camino, iremos primero por el campo y después a través de aquel bosquecillo. —¿Tiene usted miedo? Ella sonrió y respondió animosamente, —No, ahora ya no tengo, pero tenemos que darnos prisa para tomar el té. Empezaron a caminar, primero rápida y resueltamente, pero pronto acortaron el paso. Sentían a su alrededor la penosa hostilidad del campo pisoteado como si los observaran miles de ojos sombríos e inmóviles. Este sentimiento los acercó el uno al otro, trayendo a su memoria recuerdos de la infancia. Era tan bello el recuerdo iluminado por el sol entre las hojas, recuerdos de amor y de risa. Más que a la vida aquello se parecía una canción dulce y majestuosa compuesta de dos notas nada más, una sonora y pura como el cristal, y la otra un poco más baja pero más limpia, como una campanilla. De pronto vieron figuras humanas. Dos mujeres estaban sentadas al borde de un profundo precipicio de arcilla. Una de ellas, con las piernas cruzadas, miraba atentamente hacia abajo. Su pañuelo se levantaba sobre la cabeza y dejaba ver sus cabellos mal peinados. La curva de la espalda hacía subir el corpiño, muy sucio, con flores grandes como manzanas. Ni siquiera miró del lado de los que pasaban. La otra mujer muy cerca de la primera estaba casi tumbada con la cabeza hacia atrás. Su cara era grotesca y ancha, de rasgos masculinos. Dos manchas rojas y hundidas que parecían arañazos recientes se destacaban claramente sobre los carrillos. Estaba aún más sucia que la primera y miró a los dos jóvenes con una mirada impasible. Cuando hubieron pasado se puso a cantar con una gruesa voz de hombre. Para ti solo, mi amor, me he abierto como una flor. —¿Oyes, Bárbara? —dijo dirigiéndose a su amiga silenciosa, sin obtener respuesta, y se echó a reír grotescamente. Ni Bovesky conocía a mujeres como aquellas, sucias hasta cuando están rica y elegantemente vestidas. Apenas las miró. Sin que le sorprendiera verlas allí, pero Zina, que casi las había rozado con su modesto vestido oscuro, tuvo para ellas un sentimiento malo, casi hostil. Pronto se disipó esta impresión, como la sombra de una nube que pasa rápidamente por encima del campo dorado, y cuando junto a ellos pasaron, adelantando a los dos hombres, uno con una gorra en la cabeza y otro con una chaqueta, pero descalzos, y una mujer sucia, también como ellos. Zina, a pesar de haberlos visto, no puso atención en ello. Sin darse cuenta, siguió largo rato la mujer con la mirada, extrañándose de ver su vestido ligero casi pegado a las piernas como si estuviera mojado, y una gran mancha de barros grasientos que se destacaba en los bajos de la falda. Había algo de inquietante, de penoso y desesperante en el bamboleo de aquella ligera falda sucia. Siguieron andando y hablando. La nube arrojando sobre el campo una leve sombra lo seguía lentamente por el cielo. Los bordes inflados de las nubes sombrías se distinguían apenas por sus manchas de un amarillo claro. Las tinieblas se acercaban lentas e imperceptibles. Se diría que aún era de día, pero que el día se estaba muriendo dulcemente. Hablaron de sueños y de los sentimientos que el hombre experimenta en una noche de insonio. Cuando no le distrae nada. Cuando las misteriosas tinieblas de ojos innumerables se abaten sobre su misma faz. —¿Puede usted figurarse el infinito? Preguntó Zina, tocándole la frente con su mano y medio cerrando los ojos. —Por completo —respondió él repitiendo la palabra infinito y cerrando los ojos. —Pues yo le veo algunas veces. Esto me ocurrió la primera vez, siendo muy pequeña todavía. Era como una hilera de carretas que se siguen la una a la otra, muy larga, muy larga, muy larga, sin fin. Es horrible. Tuvo un escalofrío. —¿Y por qué carretas y no otra cosa? —dijo él, sonriendo y sintiendo un malestar por aquella comparación. —No sé. Las tinieblas se hicieron más tegras. La nube ha pasado sobre sus rostros pálidos y abatidos. Ahora se veían con más frecuencia siluetas sombrías de mujeres sucias y harapientas, como si los precipicios las arrojara a la superficie. Ya se veía una, ya a grupos de dos o tres mujeres, se oían voces que retumbaban en el aire silencioso. —¿Qué mujeres son esas? ¿De dónde vienen? —preguntó Zina con una voz dulce y medrosa. Nemovesky sabía que, lo que eran aquellas mujeres, si tenía no poco susto adivinando que se encontrara en algún mal lugar, muy peligroso. Sin embargo, respondió con gran tranquilidad. —No sé nada. Sea lo que sea, más vale no hablar de ello. No tenemos más que atravesar aquel bosquecillo. Detrás están las barreras de la ciudad. —Es un fastidio que hayamos salido tan tarde. Ella sonrió recordando que estaban paseando desde las cuatro, pero viendo sus cejas frucidas propuso que anduvieran más deprisa, procurando tranquilizarle. —Tengo sed. —El bosquecillo no está lejos. Vamos deprisa. Cuando entraron en el bosque y se hallaron bajo los arcos silenciosos que formaban los árboles con su copa de la noche era más sombría, pero más serena. —Deme usted su mano —dijo Nemovesky. Ella le dio tímidamente su mano, y este ligero movimiento pareció disipar los crepúsculos. Sus manos estaban inmóviles y no se apretaban. Zina trató de alejarse un poco de su compañero, pero todos sus pensamientos estaban absortos en la sensación de aquel sitio donde se tocaban sus manos. Y de nuevo tuvieron deseos de hablar de la belleza, de la misteriosa fuerza del amor. Pero de hablar sin palabras, nada más que con las miradas para no romper el silencio. Querían mirarse, pero no se atrevían. —Todavía hay gente aquí —dijo alegremente Zina. En un caldero donde había más claridad se veían tres hombres sentados alrededor de una botella vacía guardando silencio. Espiaban a los que pasaban. Uno de ellos, rasurado como un actor, se echó a reír y a silbar de una manera provocativa como diciendo, —Toma, toma. Nemovesky sintió su corazón oprimido por la angustia, pero siguió derecho el sendero que pasaba precisamente al lado de aquellos hombres. Estos esperaron. Tres paredes de ojos miraron en la oscuridad y móviles y hostiles. Y sintiendo en sí un vago deseo de atraerse la simpatía de aquella gente taciturna y herapienta, cuyo silencio estaba preñado de amenazas, deseando hacerles comprender su impotencia y despertar en ellos la compasión, les preguntó, —¿Es este el sendero que conduce a la ciudad? Pero no respondieron. El rasurado silbó de una manera rara, burlona. Los otros dos miraron con una mirada sombría amenazadora y fija. Estaban borrachos, malintencionados, sedientos de amor y destrucción. Uno de los hombres de carrillos rojos hinchados se alzó sobre sus codos. Luego, torpemente, como un oso al apoyarse sobre sus patas, se puso en pie respirando con dificultad. Sus camaradas le dirigieron una mirada rápida y enseguida se volvieron todos hacia Zina mirándola con fijeza. —Tengo mucho miedo —dijo ella muy bajo. Ni Movesky se pudo percatar de ello por el modo de agarrarse a su brazo, procurando aparentar tranquilidad y sintiendo la fatalidad de lo que iba a pasar hecho andar con largos y firmes pasos. Sentía sobre su espalda tres pares de ojos. Le acometió al principio la idea de correr, pero comprendió que sería inútil. —¡Y esto es un caballero! —dijo con menosprecio. El tercero del grupo era calvo y tenía una barba roja. —Él no vale la pena, pero la señorita no está del todo mal a fe mía. Es buen bocado. Los tres echaron a reír con una risa falsa y descortes. —Permítame usted, señor, nada más que dos palabras —dijo el más alto con voz debajo mirando a sus camaradas. Los otros se levantaron y en Movesky siguió andando sin volverse. —Hay que contestar cuando se pregunta —dijo el rojo severamente—, por lo menos cuando no quiere uno que le rompan el alma. —¿Lo has oído? —gritó el calvo lanzándose hacia ellos como un loco. Una mano fuerte hacía el hombro de Niemovesky y le sacudió. Al volver la cabeza vio muy cerca de su cara dos ojos redondos de una expresión terrible. Estaban tan próximos que parecía que le miraban a través de una lupa. Hasta distinguía perfectamente las venículas rojas sobre lo blanco del ojo y el pus amarillo. Soltando la mano inmóvil de Zina, metió la suya en el bolsillo buscando su portamonedas y balbufeó. —¿Quieren ustedes dinero? —Aquí está, tengan. Los ojos redondos tuvieron una expresión de disgusto. Niemovesky volvió la cabeza y en ese momento el alto echó un paso atrás y le dio un puñetazo bajo la barba. El golpe fue inesperado. La cabeza de Niemovesky cayó hacia atrás. Chocaron sus dientes. Su gorro le tapó primero la cara y luego rodó por tierra. Niemovesky perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Zina, aturdida, echó instintivamente a correr con todas sus fuerzas. El rasurado lanzó un grito agudo y corrió tras la muchacha. Niemovesky apenas se levantó del suelo recibió otro golpe terrible en la nuca. Era él solo contra dos. Solo, tan débil, sin costumbre de luchar, pero no se desanimó. Con todas sus fuerzas murió, arañó las manos de sus adversarios como las mujeres, llorando de rabia en lucha desigual y desesperada. Pronto se agotaron sus fuerzas. Le levantaron en beso y le llevaron. En los primeros momentos se resistió aún, pero como la cabeza le dolía horriblemente, dejó de comprender lo que pasaba a su alrededor y sus brazos se balanceaban a cada paso. La última cosa que vio fue un mechón de barba roja que casi le mecía en la boca. Luego, a través de las tinieblas del bosque, la silueta de la pobre joven perseguida por el rasurado, corría con todas sus fuerzas, silenciosa, sin gritar. Niemovesky sintió el vacío a su alrededor. Oprimido el corazón rodó hacia abajo como una piedra. Su cuerpo chocó contra el suelo y perdió el conocimiento. Sus dos adversarios, después de haber arrojado a Niemovesky por el terraplén, permanecieron un momento a lo alto prestando oído a lo que pasaba en el fondo. Pero sus miradas se volvieron hacia el lado del bosque por donde huía Zina. Pronto se oyó un grito terrible ahogado de mujer. Después fue el silencio. El alto, furioso, gritó. —¡Crápula! Y echó a correr en línea recta a través de las ramas como un oso. El rojo le siguió gritando con voz aguda. —¡Yo también! ¡Yo también! Era más débil que el otro y se sofocaba. Durante la lucha había recibido una patada en la rodilla y el pensamiento de que quería ser el último en violar a la muchacha, a pesar de haber sido el primero que tuvo la idea, casi le volvía loco. Se detuvo un instante, se frotó la rodilla, con la mano se sonó con fuerza, metiendo el dedo en la nariz y echó nuevamente a correr gritando —¡Yo también! ¡Yo también! La nube negra fue desapareciendo poco a poco y la noche sombría y serena descendió sobre la tierra escondiendo en sus tinieblas la figura del rojo. No se oían más que sus breves pasos nerviosos, el ruido de las ramas sacudidas por sus manos y su grito vibrante y lastimero —¡Yo también! ¡Yo también! Niemovesky tenía la boca llena de tierra y arena que rechinaba entre sus dientes. Lo primero que sintió al volver en sí fue el olor fuerte de la tierra húmeda. Sentía la cabeza pesada como si estuviera llena de plomo. Ni siquiera podía volverla. Tenía dolores en todo el cuerpo, especialmente en el hombro izquierdo. Felizmente no le habían roto nada en la lucha. La luna se sentó y estuvo un buen rato mirando hacia arriba sin poder pensar ni darse cuenta de lo que pasaba. A través de un matorral de anchas hojas negras al borde del terreno se veía el cielo puro. El huracán que había pasado sin ser seguido de la lluvia había purificado el aire que era más seco y más ligero ahora. La luna, en cuarto creciente por un borde opaco, derramaba desde lo alto del cielo su luz cálida, triste y fría, pues eran sus últimas noches. Los pequeños jirones de nubes empujados por el viento que aún soplaba muy fuerte allá arriba pasaban cerca de la luna sin atreverse a ocultarla. Todo esto hacía el efecto de una noche triste y misteriosa que lloraba sobre la tierra. Yemovski se acordó de pronto de todo lo que había ocurrido. No se atrevió a creerlo. De tal modo era horrible e inferosímil. La verdad no puede ser tan horrible y tan cruel. Él mismo, a aquella hora, en aquel sitio sentado en la tierra, mirando desde abajo la luna y las nubes flotantes, no se reconocía, todo era extraño y no le parecía a nada. La primera idea que le vino fue la de que soñaba una pesadilla muy extraordinaria y horrible. Hasta las mujeres que habían encontrado no eran más que un sueño. Esto no es posible, se dijo sacudiendo la cabeza que le dolía mucho. Buscó su gorra, pero no la encontró. Aquello era un mal presagio. Comprendió de pronto que no se trataba de un sueño, sino de la cruel realidad. Estupefacto de terror de un salto, y en un abrir y cerrar de ojos empezó a trepar a lo alto, con el corazón triste y oprimido, pero volvió enseguida a caer cubierto por la tierra inmóvil. Trepó de nuevo, agarrándose a las ramas flexibles del matorral. Una vez arriba se precipitó hacia delante sin reflexionar y sin buscar la dirección. Corrió mucho tiempo dando vueltas bajo los árboles. Después cambió de dirección, yendo hacia el lado opuesto. No prestaba atención a las ramas que le harían en el rostro, y a su espíritu se presentó de nuevo todo como una pesadilla terrible. Le pareció que había vivido ya todo aquello, las tinieblas, las ramas invisibles que le hacían daño, y siguió corriendo con los ojos cerrados y pensando que todo aquello no era más que un sueño. Miemoveski se detuvo extenuado, y se sentó en el suelo acordándose de su gorra, y se sentó en el suelo y se sentó en el suelo. Sí, soy yo verdaderamente. Es necesario que me mate. Lo sería aunque esto fuera un sueño. Se levantó de nuevo y echó a correr. Luego, reflexionando un poco, acortó el paso acordándose vagamente del sitio donde se habían arrojado sobre ellos. El bosque estaba muy oscuro. En ciertos momentos un pálido rayo de luna aclaraba los troncos blancos de los árboles, pero el bosque parecía estar lleno de personas inmóviles. Todo aquello parecía un sueño. Zina, Nicola y Evna, llamó Miemoveski en voz alta, alzando la voz en el primer nombre y pronunciando muy bajo el segundo, como si al oírlo perdiera la esperanza de recibir la respuesta. —¡Zina, Nicola y Evna! Nadie contestó. De pronto se encontró con la senda, la reconoció y siguió hasta el calvero. Esta vez comprendió bien que todo era verdad. Presa de estupor se puso a gritar. —¡Zina, Nicola y Evna! Soy yo, soy yo el que la llama. Tampoco obtuvo respuesta. Volviéndose del lado donde se figuraba que estaba la ciudad, Yemmoveski gritó con todas sus fuerzas. —¡Socorro! Perdió la cabeza y empezó a registrar los matorrales hablándose a sí mismo. De repente vio a sus pies una mancha blanca como la de una luz débil, tendida en la tierra. —¡Dios mío! ¿Qué es esto? exclamó con voz llorosa. Se puso de rodillas adivinando el terrible drama y buscando a la pobre desventurada. Su mano tocó el cuerpo desnudo. Era terso, regido y frío, pero vivía aún. Retiró la mano instintivamente. —¡Querida mía, pobre niña mía, soy yo! —dijo, buscando en la oscuridad el rostro de Zina. Quiso levantarla y de nuevo tocó el cuerpo desnudo, siempre aquel cuerpo de mujer terso, rígido, un poco más cálido bajo la mano que le tocaba. Rápidamente retiraba su mano un momento, pero otra vez la retenía. Al tocar aquel cuerpo desnudo no podía concebir que perteneciera a Zina, como antes no concebía que él pudiera estar solo en aquel sitio con el traje hecho jirones. Y lo que había pasado, lo que se había hecho con aquel cuerpo de mujer inmóvil que le pareció, en toda su realidad espantosa e implacable, y con una fuerza increíble y extraña al mismo tiempo, estremeciendo todo su ser, se enderezó con firmeza, fijó una mirada lívida en la mancha blanca que había en sus pies, frunció las cejas como un hombre que reflexiona. El horror de todo lo que había ocurrido allí se apoderó de su cuerpo y pesó sobre su alma como un pesado fardo imposible de arrojar. «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío!» repetía sin cesar con una voz extrañamente cambiada. Encontró el corazón de Zina. Los latidos eran débiles pero regulares. Se inclinó sobre la muchacha y sintió su débil respiración. Parecía que dormía y no que estaba desmayada. La llamó de nuevo por el diminuto de su nombre. «¡Sina! ¡Sina! ¡Sina! ¡Soy yo!» Al pronunciar su nombre sintió súbitamente que le gustaría que no se despertara enseguida. Contenida la respiración lanzando a su alrededor rápidas miradas, le pasó dulcemente la mano por la mejilla, la besó primero en los ojos cerrados, después en la boca, que entreabrió bajo un beso fuerte. Espantado ante el pensamiento de que pudiera despertarse, retrocedió un poco y permaneció quieto. El cuerpo estaba inmóvil y pudo en aquel pobre cuerpo desgraciado e inofensivo. Había algo que inspiraba piedad, que irritaba y atraía al mismo tiempo. Con mucha ternura y la prudencia medrosa de un ladrón, Diembovesky trató de cubrir el cuerpo con los jirones del vestido de la muchacha. La doble sensación de la tela y el cuerpo desnudo era angustiosa, y cortante como un cuchillo e incomprensible como la locura. Se sentía defensor y atacante al mismo tiempo. En vano buscó un socorro cualquiera implorando al bosque, a las tinieblas. Todo permaneció indiferente. Allí había tenido lugar el festival de las bestias hambrientas de amor, y él, rechazado al otro lado de la vida humana, simple y razonable, sentía la pasión loca y bestial de que la atmósfera misma parecía impregnada allí y que le embriagaba. «¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo!» repetía automáticamente sin darse cuenta de lo que le rodeaba, y acordándose de la lista blanca de la falda y de la bella silueta del piececito, lindamente calzado. Prestó oído a la respiración de la joven y teniendo los ojos siempre fijos en su rostro avanzó la mano, la separó nuevamente y la avanzó otra vez. «¡Pero estoy loco!» gritó espantado y se sobresaltó de miedo de sí mismo. Durante un corto instante vio aún el rostro de la joven, después no lo vio ya. Se esforzaba en convencerse a sí mismo de que aquel cuerpecito permanecía a Sina, con quien él había estado paseando aquella misma noche, a Sina, que le hablaba del infinito, pero ya no pudo más. Aquello era más fuerte que él. Trataba de compenetrarse con el drama horrible que había tenido lugar allí, pero era tan espantoso aquel drama que no le hacía sentir nada. Su imaginación se negaba a comprenderle. «¡Sina! ¡Sina! ¿Pero qué es lo que pasa?» imploraba continuamente. El pobre cuerpo, torturado, seguía siempre inmóvil. Niemoveski, pronunciando palabras insensatas, se puso de rodillas, imploró, amenazó con matarse, sacudió el pobre cuerpo atrayéndolo hacia sí y casi hundiendo en él sus uñas. Su cuerpo, confortado con el calor, cedía dulcemente a sus esfuerzos siguiendo, sin protesta, a los movimientos de Niemoveski, y esto era tan horrible, tan incomprensible y absurdo, que Niemoveski se estremeció de nuevo y gritó desesperado. ¡Socorro! Pero su voz era falsa y no natural. Se arrojó de nuevo sobre el cuerpo resignado, besándole, llorando, sintiendo muy cerca un abismo negro, horrible, atrayente. El Niemoveski de antes había desaparecido, estaba lejos de allí. El Niemoveski de ahora sacudía con una pasión feroz el cuerpo inerte pero cálido y decía, sonriendo con una sonrisa de loco, —¡Responde! ¿Por qué no dices nada? ¡Te amo locamente! Con la misma sonrisa falsa aproximó sus ojos ensalzados al rostro de la joven y murmuró, —¡Te amo! No dices nada pero sonríes. Lo estoy viendo. Te amo, te amo, te amo. Atrajo hacia sí con más fuerza el cuerpo mudo, sin voluntad, que por su flexibilidad inerte provocaba en él la pasión salvaje. Perdió la cabeza y burburó con voz ahogada, no conservando ya de hombre más que la capacidad de mentir. —¡Te amo! y nadie sabrá nada de esto. Nos casaremos mañana cuando tú quieras, te amo. Voy a besarte y tú me corresponderás. —¿No es eso, amor mío? La besó apasionadamente en la boca, sintiendo sus dientes en los labios y perdiendo con aquel beso los últimos destellos de la razón. Le pareció que los labios de la joven se estremecían. El horror fulminante iluminó un momento su cerebro abriendo ante él un abismo y aquel abismo negro le trajo. Fin. Petka en el campo Un cuento de Leonid Andreev Osip Abramovich el peluquero colocó la sucia toalla sobre el pecho de su cliente metiendo las puntas por detrás del cuello de éste y gritó con voz imperiosa e impaciente —¡Chico! ¡El agua! El cliente que se miraba en el espejo con mucha atención e interés como se hace siempre en la peluquería advirtió en su mentón una verruga más Esto le afligió un poco Volvió su mirada y vio un delgado bracito de niño que ponía sobre la mesita una pequeña taza con agua caliente Al mirar hacia arriba vio en el espejo la imagen del peluquero grotesca y un poco oblicua Notó la mirada dura y amenazadora que echó hacia abajo sobre alguna cabeza así como los movimientos de sus labios que murmuraban por lo bajo algo sin duda muy expresivo Cuando le ocurría que el que le afeitaba no era el mismo patrón sino su aprendiz Procopio o Miguel este murmullo se hacía aún más expresivo más amenazador Aguarda Ya verás Esto quería decir que el chico no había traído el agua bastante a prisa y que le esperaba un castigo Tanto peor para ellos pensó el cliente inclinando la cabeza a un lado y observando arrimada a su nariz la gran mano llena de sudor con tres dedos separados y los otros dos tocándole suavemente la mejilla y el mentón hasta que la mal afilada navaja se llevó con un rechinamiento desagradable la espuma jabonosa y los pelos tiernos de la barba Los clientes no eran muy exigentes en aquel establecimiento sucio lleno de moscas molestas y perfumes baratos Era frecuentado especialmente por porteros dependientes obreros pequeños empleados muchas veces por tipos torvos de una belleza sospechosa con mejillas sonrosadas finos migotes y ojillos apasionados En la vecindad había muchas casas de vecinos populares que dominaban el barrio y le daban un aspecto muy sucio inquietante y desordenado El chico más joven y peor tratado se llamaba Petka El otro que se llamaba Nicolás tenía tres años más y sería oficial ya pronto Cuando venía un cliente de poca importancia sobre todo en ausencia del patrón los oficiales que no querían trabajar ordenaban a Nicolás que le afeitara y se reían de él al ver cómo se levantaba sobre las puntas de los pies a causa de su pequeña estatura A pesar del celo que ponía en su trabajo le sucedía a veces que estropeaba el tocado del cliente Entonces éste manifestaba su descontento riñéndole fuertemente Los oficiales le riñían a su vez más bien por satisfacer a aquel pobre hombre mal afeitado Pero de ordinario todo salía bien y Nicolás tomaba el aire grave de una persona mayor Fumaba cigarrillos baratos escupiendo por el colmillo como los porteros Sabía expresarse de un modo grotesco y se vanagloriaba ante Pezca de que bebía aguardiente pero todo esto era más bien imaginación No faltaba ni a uno solo de los escándalos que se producían en las calles vecinas como hacen por otra parte todos sus colegas y cuando volvía muy alegre y satisfecho de todo lo que había visto su patrón le recibía propinándole dos buenas bofetadas en cada carrillo Pezca que no tenía más de diez años no fumaba aún y no bebía casi nunca conocía muchas expresiones malas pero no las había empleado jamás y así todo admiraba a su camarada a veces los clientes apenas venían entonces Procopio que pasaba casi todas las noches fuera sin dormir aprovechaba algunos momentos durante el día para echar un sueñecito en el rinconcito oscuro detrás del tapique Miguel el otro oficial leía el diario de Moscú y buscaba en los sucesos un nombre conocido cualquiera de sus clientes habituales Pezca y Nicolás charraban el último mano a mano con su camarada se hacía más amable y enseñaba al aprendiz todas las artes de tocado y los secretos del oficio por la mañana acostumbraban a asomarse a la ventana junto a un busto en cera que representaba una mujer con mejillas de color de rosa y ojos de cristal asombrados con pestañas rectas y contemplaban la animación del bulevar los árboles cubiertos del polvo gris se erguían inmóviles bajo los rayos cálidos de sol ardiente y casi no daban sombra todos los bancos estaban ocupados por hombres y mujeres sucios y mal vestidos sin pañuelos sin gorras como si no tuvieran casa y anduvieran viviendo por la calle unos tenían un aire indiferente otros malvado y desordenado pero en todos aquellos rostros había una expresión de cansancio de disgusto y de desprecio para los demás se veía con frecuencia una cabeza despeinada inclinada suavemente sobre el hombro un cuerpo que buscaba instintivamente un sitio donde descansar como un viajero de tercera clase que hace un largo viaje fatigoso pero no había medio de encontrar un rincón donde acostarse pues el guarda con su uniforme azul claro y su grueso garrote en la mano pasaba vigilando toda aquella gente estaba terminantemente prohibido acostarse en los bancos o en el suelo sobre la hierba fresca y tierna aun cuando la quemara el sol las mujeres vestidas siempre con más aseo y hasta con un poco de coquetería según la moda se parecían mucho unas a otras por más que les había viejas y muy jóvenes casi niñas se oían sus voces enroquecidas grotescas unas reñían entre sí otras besaban a sus hombres sin preocuparse como si estuvieran solas en el boulevard otras veces bebían vodka y mascaban cortezas se veía a veces a un hombre borracho que pegaba a su amiga borracha también ella caía se levantaba caía nuevamente bajo los golpes pero nadie quería defenderla por el contrario aquellas escenas divertían al gentío los rostros se ponían más alegres más expresivos se bromeaba bastaba que el guarda se acercara para que se dispersara la gente buscando cada cual su sitio lentamente no se oía más que el llanto de la mujer golpeada sus cabellos mal peinados arrastraban por el suelo su cuerpo sucio mal vestido amarillo a la claridad de la luna exhibía cíticamente su destudez se la metía en un coche para conducirla puesto de policía y su cabeza se bamboleaba como la de una muerta Nicolás conocía todo aquel mundo y contaba a Petka toda la clase de historias sucias y pintorescas riendo a todo reír Petka estupefacto ante los relatos de su amigo pensaba que era muy inteligente muy bravo y quisiera parecerse a él algún día su mayor deseo era encontrarse fuera de allí en otra parte cualquiera con esto sería muy feliz los días eran monótonos iguales en invierno como en verano veían los mismos espejos roto por la mitad el uno oblicuo y muy risible el otro el mismo cuadro en la pared cubierto de manchas representando dos mujeres desnudas a la orilla del mar con los cuerpos sonrosados llenos de mancha por las moscas el techo de donde colgaba una lámpara de petróleo que en invierno estaba encendida casi todo el día se iba poniendo cada vez más negro día y noche oía el pobre pezca aquel grito bronco chico el agua y la estaba sirviendo sin cesar para él no había fiestas los domingos cuando todas las tiendas estaban cerradas no se veía luz más que en el salón de peluquería los transeúntes podían ver allí a un hombrecito delgado sentado en un rincón soñoliento o sumido en reflexiones o medio dormido petca dormía mucho tenía siempre sueño y todo lo que pasaba a su alrededor era para él como un sueño desagradable derramaba con frecuencia el agua que llevaba no oía los gritos bruscos que le dirigían adelgazaba cada vez más su cabeza se llenaba de granos los clientes aún los menos exigentes miraban con disgusto a aquel muchacho delgado lleno de rosezones que siempre tenía ojos de sueño entreabierta la boca el cuello y las manos sucios muy sucios pequeñas arrugas circundaban sus ojos y bajaban hasta la nariz dándole el aspecto de un gnomo envejecido petka petka no se daba cuenta de la vida estaba alegre o melancólico pero soñaba siempre en un país lejano del que no sabía en absoluto ni cómo era ni dónde se encontraba su madre nadie venía a veces a verle y le traía bombones que él se comía lentamente no se quejaba de nada pero pedía siempre que se le sacara de allí después olvidaba enseguida lo que había pedido se despedía con mucha indiferencia de su madre y jamás le preguntaba cuándo volvería la pobre madre pensaba siempre en su hijo y no le encontraba inteligente los días monótonos se sucedían pero un buen día así a la hora de comer llegó su madre y le anunció después de haber hablado con Osip Abramovich que se iba a ir con ella al campo a Taricino donde vivían los amos de ella al principio no comprendió nada luego empezó a reír y su rostro se llenaba de pequeñas arrugas comenzó a dar prisa a su madre mientras ésta por cortesía preguntaba al peluquero por su mujer Pética la empujaba suavemente hacia la puerta tirándole de la mano no sabía lo que era el campo pero suponía que bien pudiera ser el país en que soñaba egoísta se había olvidado de su amigo Nicolás que con las manos en los bolsillos andaba a su lado y se esforzaba en mirar descaradamente a Nadiechach pero involuntariamente sus ojos expresaban una profunda tristeza él no tenía madre y en aquel momento hubiera querido tener una aunque hubiera sido como aquella con madre gorda tampoco él había estado nunca en el campo Pética vio por primera vez en su vida la estación con los trenes que silbaban que iban y venían haciendo mucho ruido y los numerosos viajeros que se apresuraban incesantemente todo esto produjo en él una impresión de asombro estaba muy excitado y manifestaba una gran nerviosidad como su madre sentía miedo de perder el tren no obstante tener que esperar aún su buena media hora hasta la salida en el coche Pética estaba constantemente pegado a la ventana y su cabeza pelada se volvía sobre su delgado cuello como sobre un alambre había nacido y pasado toda su vida en la ciudad y veía el campo por primera vez todo era para el nuevo y extraño aquí podían percibirse las cosas de muy lejos el bosque parecía pequeño como la hierba el cielo claro y tan vasto como si se le observara desde el tejado cuando se volvía hacia el lado donde se hallaba su madre en el cielo azul a través de la ventana de enfrente nadaban nubecillas ligeras que parecían angelitos blancos Pética no podía estar quieto en su sitio corría de una ventana a la otra apoyándose confiado con su pequeña mano sucia en los hombros y en las rodillas de los viajeros desconocidos que le miraban y sonreían un señor que leía un periódico y que a causa del cansancio o del aburrimiento bostezaba sin parar hecho una mirada de disgusto sobre Pética Nadiesta excusó a su hijo dispense señor en la primera vez que viaja en tren y eso es lo que apasiona tanto ah dijo el señor con tono indiferente y volvió a enfrascarse en el periódico Nadiesta le hubiera querido contar que Pética trabajaba en casa de un peluquero desde hacía tres años que el peluquero le había ofrecido un porvenir y que dado que ella estaba sola en el mundo y era muy débil Pética habría de ser un buen sostén para ella cuando fuera vieja o cayera enferma pero el señor parecía de mal carácter y Nadiesta no se atrevió a contarle todo aquello a la derecha de la línea ferrea se extendía una llanura con pequeñas colinas verdes por la humedad constante al borde de esta llanura estaban como si se las hubiera tirado allí casitas que parecían de juguete en la cima de una alta montaña verde al pie de la cual brillaba como una serpiente de plata un riachuelo se encontraba una pequeña iglesia minúscula también como un juguete cuando el tren con gran estrépito atravesó como suspendido en el aire un puente sobre un río Pética tufo un estremecimiento nervioso y se separó de la ventanilla pero inmediatamente volvió a acercarse temiendo perder el más pequeño detalle del recorrido sus ojos no tenían ya la expresión de sueño las arrugas que los circundaban habían desaparecido se diría que alguien había pasado una plancha caliente sobre su rostro borrando las arrugas y poniéndolo liso y blanco durante los dos primeros días de la estancia de pesca en el campo su corazoncito tímido estaba abrumado por la riqueza y la fuerza de las impresiones nuevas que caían sobre él de todas partes los salvajes de los siglos pasados se aturdían cuando venían del desierto a la ciudad este salvaje de nuestros días arrancado de los brazos de piedra de la ciudad inmensa se sentía débil e impotente en el campo en el seno de la naturaleza todo era allí para él vivo dotado de sentimientos y de voluntad tenía miedo del bosque que se agitaba sobre su cabeza y que era sombrío pensativo y tan temible en su inmensidad amaba los pequeños calveros claros alegres verdes en que parecían cantar todas las flores y hubiera querido acariciarlas como a hermanas el cielo a que él le llamaba y le sonreía como una madre Petka se agitaba estremecido palidecía sonreía sin ninguna razón visible y se paseaba graciosamente como un viejo por el extremo del bosque y las orillas del estanque cansado desbordándole la felicidad se echaba sobre la espesa hierba algo húmeda como si se bañara en ella no se veía más que su naricita cubierta de manchas rosáceas que sobresalía de la superficie verde al principio volvía frecuentemente junto a su madre se pegaba sus faldas y cuando el amo le preguntaba si estaba a gusto en el campo respondía con una sonrisa confusa ¡Oh, sí! y se iba de nuevo al bosque sombrío y al agua tranquila turbado y confuso pero dos días más tarde estaba allá en amistad íntima con la naturaleza esta amistad fue facilitada especialmente por un colegial llamado mi tía que habitaba en la aldea vecina tenía el rostro moreno y amarillento como un vagón de segunda clase los cabellos erizados y casi blancos del todo tanto los había quemado el sol cuando Pézca lo vio por primera vez estaba pescando con caña en el estanque entablaron sin más preámbulo una conversación e inmediatamente se hicieron amigos mi tía consintió en que Pézca tuviera un poco su caña y después le llevó a un sitio donde se bañaron Pézca tenía miedo al agua pero una vez dentro no hubiera querido salir y hacía por nadar levantaba su nariz en el alto sobre la superficie fingía ahogarse batía el agua con las manos agirándola y parecía un perrito que entrara en el agua por primera vez cuando se vistió estaba azul de frío como muerto y al hablar castañaban sus dientes a propuesta de mi tía que era más rico en ideas exploraron las ruinas del castillo subieron a un tejado donde habían nacido hierbajos y saltaron por entre los muros hundidos de inmenso edificio se estaban allí también sin embargo se veían montones de piedras sobre los que costaba trabajo subir por todas partes brotaban abedules y otros árboles reinaba un silencio de muerte y parecía que en algún sitio iba a aparecer un monstruo cualquiera de faz terrible poco a poco pesca comenzó a sentirse en el campo como en su casa olvidó completamente hasta la existencia de Osip Avramovis y del salón de peluquería y que gordo se ha puesto se diría que es un comerciante decía alegre su madre gorda también y colorada como un samovar por el calor de la cocina ella creía que petca tenía tan buen aspecto porque estaba bien alimentado pero petca comía muy poco no porque no tuviera apetito sino porque no tenía tiempo si se pudiera comer sin masticar tragar los alimentos de una vez pero eso era imposible su madre comía lentamente estaba largo rato en la mesa roía despacio los huesos y hablaba de cosas que no tenían para él ningún interés y sin embargo tenía tantas cosas que hacer tenía que bañarse cinco veces al día cortar en el bosque una caña de pescar buscar gusanos y todo eso necesitaba tiempo ahora corría descalzo esto era mil veces más agradable que llevar botas de pesadas suelas la tierra tan pronto le acariciaba los pies como se los refrescaba se quitó también su usado chaquetón que le daba un aire tan torpe y esto le rejuveneció no se lo ponía más que por las noches para ir a ver cómo se paseaban en canoa los señores bien vestidos alegres se metían riendo en las canoas que se balanceaban y se abrían camino en el agua lentamente mientras los árboles agitados y como sacudidos por el viento se reflejaban en el estanque una semana después de la llegada de Petzka al campo el amo de su madre trajo de la ciudad una carta dirigida a la cocinera Natiescha cuando se la leyó ella se echó a llorar enjugándose las lágrimas con su delante al sucio que le dejó sus huellas en el rostro en esta carta se trataba de Petzka éste se hallaba en aquel momento en el corral ocupado por un juego recién inventado para el que era necesario saltar lo más posible inflando los carrillos lo que facilitaba la operación era mi tía el que había inventado aquel juego y Petzka se estaba perfeccionando ahora en él el amo se acercó a Petzka y poniéndole la mano en el hombro le dijo hay que marcharse hijo mío ¿a dónde? preguntó el extrañado había olvidado completamente la ciudad por otra parte estaba también allí que ni siquiera había pensado en que tendría que abandonar algún día aquel lugar a la ciudad Osip Abramovist te espera Petzka seguía sin comprender por más que aquello fuera harto claro se le secó la boca y la lengua le desobedecía cuando preguntó pero ¿cómo? ¿no íbamos a ir mañana a pescar con caña? miré aquí la caña no hay más remedio niño te esperan allí Osip Abramovist escribe que Procopio ha caído enfermo y está ahora en el hospital no hay nadie para trabajar no llores quizá tu amo te dé permiso otra vez él es bueno pero Petzka no lloraba lo más mínimo pues aún no se daba cuenta exacta de su desgracia de un lado veía ante él un hecho bien palpable la caña de pescar de otro un fantasma en la persona de Osip Abramovist pero poco a poco las ideas de Petzka se hicieron más claras y las dos cosas cambiaron de lugar Osip Abramovist se convirtió en un hecho real la caña de Petzka mojada aún se convirtió en un fantasma y entonces Petzka llenó de asombro a su madre turbó al amo y al ama y él mismo se habría asombrado si hubiera sido capaz de un análisis psicológico de su propia persona se echó a llorar no como lloran los niños de la ciudad delgados y exactos sino como un gran mugik robusto rodando por tierra lo mismo que aquellas mujeres borrachas que tantas veces había visto en el boulevard con sus pequeños puños golpeaba las manos de su madre que se esforzaba por levantarle la tierra y todo lo que había a su alrededor sin que le importara el hacerse daño con las piedras del suelo por fin se calmó el amo dijo al ama que en pie ante el espejo prendía en sus cabellos una rosa blanca mira ya no llora los niños olvidan enseguida las penas sí pero me da mucha lástima de ese pobre chico es verdad allá en la ciudad las condiciones de su existencia son terribles pero hay gentes aún más desgraciadas y bien ¿estás dispuesta? se fueron al jardín público donde se bailaba aquella noche y donde se tocaba música militar al día siguiente el tren de las siete de la mañana Petka salía para Moscú de nuevo vio los campos blancos a causa del rocío matinal pero iban en sentido opuesto al que vio Petka cuando vino de Moscú su delgado cuerpo estaba cubierto por el chaquetón usado y tenía puesto un cuello postizo no estaba agitado como en su primer viaje no corría de una ventanilla a otra sino que permanecía quieto y humilde con las manos en las rodillas sus ojos estaban tristes llenos de apatía y las mejillas arrugadas como las de un viejo el tren se paró atropellando a los demás viajeros él y su madre se encontraban en una calle llena de ruidos y la ciudad enorme tragó con indiferencia a su pequeña víctima guarda bien mi caña de pescar dijo Petka a su madre cuando estaban ya en la puerta del salón de la peluquería estate tranquilo niño te la guardaré quizá vuelvas otra vez al campo y de nuevo se oyeron en el sucio salón órdenes rudas chico agua de nuevo el cliente vio una manita sucia que ponía agua sobre la mesita y oyó el murmullo amenazador aguarda ya verás esto quería decir que Petka había cometido una faltita cualquiera cuando llegaba la noche detrás del tabique donde dormían Petka y Nicolás se oía una vocecita dulce de niño Petka contaba a su camarada las maravillas del campo cosas que parecían extraordinarias que nadie había visto ni oído jamás después de un breve silencio cortado por la respiración irregular de los pechos infantiles se oía otra vez más enérgica y vulgar la de Nicolca diablos quisiera que reventaran decía ¿quiénes? todos el ruido de las pesadas carretas que pasaban muy cerca de la ventana ahogó sus voces así como el lejano grito quejumbroso de una mujer borracha a la que un hombre también borracho pegaba en el boulevard fin son Gracias por ver el video.